Amarilla debería de ser la vida, así, amar y ya. Bienvenidos. Amarilla debería de ser la vida, así, amar y ya. Me ocurrió mi infancia, me trajeron hasta acá, muchas esperanzas fueron las plantadas, pero yo quería cantar. Me aferré a los sueños del corazón, me encontré canciones y me dieron la razón. Ellos me han acompañado y me han amado a pesar de ser el que por las noches sueña con esta bandera que busca emprender. El camino para amar, el camino y soñar. Me fui encontrando amigos que motivan este andar. No hay una derrota, solo son victorias las que ustedes siempre dan. Esta noche les prometo que nunca me rendiré. Muchas esperanzas fueron las plantadas, siempre yo les cantaré. Me aferré a los sueños del corazón. Me encontré canciones y me dieron la razón. Ellos me han acompañado y me han amado a pesar de ser el que por las noches sueña con esta bandera que busca emprender. El camino para amar, el camino y soñar. Hoy les agradezco por amar mi corazón, por sentir conmigo estas notas de pasión. Hoy voy a cantar, hoy voy a cantar, hoy voy a cantar, hoy voy a soñar. Todos me han acompañado y me han amado a pesar de ser el que por las noches sueña con esta bandera que busca emprender. El camino para amar, el camino y sonar. El camino para amar, el camino y volar rumbo al sol. Explorando el corazón Match 6 Gracias por ver el video.